así es todo todo lo que tenemos dentro es algo importante un saludo a todos, al primo todos están conectando, gracias compartimos ahí están, la familia los bebés también están ahí la parte de arriba también tenemos otro altar que nos van a compartir ellos todos los están conectándose, gracias por compartir en años anteriores tenía esta tradición de que no eran los niños de que no eran los animales de que no eran los animales representativo es lo que se ve lo que se siente las tradiciones en Tuxtepec lo que se ve cada año y lo que corresponde a los zapos es lo que se ve y otro detalle también que ellas lo hacen con gusto con bien con delicadeza excelente detalle madre gracias gracias y los ratón Gracias. Un saludo a nuestro amigo Alonso Enclán, un gran amigo Cris González. Gracias Cris, gracias por compartir, gracias por todo. Vamos a pasar con la banda de música, que también tiene mucho que compartir dentro de lo que tenemos en Tultepec, lo que se toca, lo tradicional, y vamos aquí con la banda. Gracias. 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 Excelente detalle para el día de muertos hoy. Felicidades. Gracias. 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 Felicidades. Felicidades. Con permiso. Gracias. y así es lo que pasamos dentro de mí también vamos a pasar con los amigos de las lonas la que tiene allá en la parte de abajo gracias vamos por allá vamos para allá así es ya tenemos aquí en la parte de este muchacho que está haciendo a los cibó un detalle así es felicidades gracias por compartir gracias gracias esto lo que tenemos y aquí también la parte de aquí de este lado también vamos a pasar a otro altar y ya nos están esperando felicidades por compartir con lo que es el barrio de la piedad en la parte alta y así es así es el detalle de toda la gente que está congregando se aquí en la parte de un costado izquierdo derecha de tultepec este ya viene todos los demás y hay más gente esperando ahora sí el desfile de los santos y fieles refuntos felicidades buenas noches hola 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 gracias gracias amigo gracias lo que tenemos es el detalle de que tienen aquí pero lo que se ve no es Mauricio excelente detalle gracias gracias saluditos si es lo que se ve toda la gente que está compartiendo gracias felicidades a todos hola 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 bow aquí es vino calamita esta felicidad del vino al contrario video y transmisión como quiera muy bronca esta es la parte de arriba y todo lo demás